¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Aquí, aquí, como haces suele recibirlo, aquí nombran. Esas paradas, y los poquizan a los hombres y a los frutas. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la vida! 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 ¡ ¡Gracias! 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 que estamos destinando a la vida original y a la vida para la establección de una vida que hoy es parte constitutiva de la alma cristiana de los alegrinos. Pero la historia de esta negociación mariana es significativa no solo por su originalidad. La historia de esta negociación mariana es significativa no solo por su originalidad. La historia de esta negociación mariana es significativa no solo por su originalidad. La historia de esta negociación mariana es significativa no solo por su originalidad. La historia de esta negociación mariana es significativa no solo por su originalidad. La historia de esta negociación mariana es significativa no solo por su originalidad. ¡Gracias! 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 Majestuosa General Internachapi! ¡Patrona de todos los arquipedios! ¡La Policía Nacional del Perú! ¡Y todo tu pueblo que crees! ¡Por a mí os los comores! a cualquier vestidura celestial en este altar de la patria templo sanado de religiosidad no creímos que ignoramos que se es de todo tipo de violencia de agresión en todo tu pueblo le pedimos que reine la paz la tranquilidad y la energía en todo tu pueblo en toda esta comunidad de fielos religiosos